A raíz de la ruptura entre la pareja más querida del mundo del espectáculo, muchos especularon sobre el verdadero motivo que orilló a que rompieran su compromiso, porque incluso hubo un anillo de por medio. Pero lo que más ha resonado en el internet fueron las contundentes palabras del cantante Sebastián Yatra, quien predijo su separación. Así como lo escuchas, en palabras de Yatra nos dijo que no durarían y se cumplió. Aunque claro, en su momento nadie le creyó. Incluso se tomó a broma su confesión, pero ya vimos que no hablaba en vano. Cabe mencionar que la tercera en discordia, Valeria Duque, se dedica a hacer contenido para las redes sociales, sobre todo en cuestiones deportivas. Es originaria de Colombia y tiene 26 años, 4 años menos que la motomami, es decir, carne fresca. Se dice que durante un concierto en México se le subió la calentura y pasó la noche con la jovencita. La chica en cuestión presuntamente le contó a su mejor amiga, otra modelo, lo que habría pasado con el compositor. Y finalmente se empezó a regar el cuento. Pero eso no es todo. En su sodicho quería volver a verse con la trampa, pero se dice que ella no repite jamás. Ya pasó por los dos cantantes más famosos de esta tierrita paisa y algunos más. Así que no estaba dispuesta a que el famoso repitiera el plato. Aunque hay quienes le dan el beneficio de la duda a Raúl y no lo han condenado del todo, pues andan esperando que el mismo cantante salga a desmentir los rumores. Por otro lado, se dice que Rosalía anticipó su truene con Raúl luego de dejarnos este mensajito. Se terminó Motomami. Pero mi agradecimiento a Dios, a mi familia, a mi equipo y a todos los que me apoyáis de por vida. Motomami ha sido un huracán que ha traído y se ha llevado tantas cosas en mi vida que no sé ni por dónde empezar. Más claro que el agua no podía decirlo, señores. ¿Y tú qué conclusiones hagas de todo esto? Pero bueno, en otros temas te cuento cómo Raúl y Shakira aparecen juntos pero no revueltos luego de la ruptura del cantante. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo.